¡Laura! ¡Ya he hecho la comida! ¡Sí, que ya! Tiene usted el lado. ¡Eh! ¡Pero bebe! ¿Qué es esto? Está amargo, ¿no? ¡Tarán! No puedo esto. ¡Mira Pupita! ¡Mira Pupita! ¡Pup! ¡Esta ahora no va a gustar nada! ¡Pero nada, nada, nada! ¡Sorbe, sorbe, sorbe! ¡Sin miedo! ¡Sin dolor! ¡Sorbe, sorbe! ¡Esto está muy rico! Aquí tengo que saber. ¡Hola Tavitas! Yo soy David. Y yo soy Laura. Y esto es... Estaba aquí. Tup! 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 ¡ Meh! ¡Alura, papi! Al Múmero, ¡Oh! ¡Oh! Eh! ¡E убene se ha peleado de la venta de coitorio ¡Eeeeh! ¡Eeeh! ¡¿Qué vamos a ver hoy?! ¡Eeeh! ¡¿Qué vamos a hacer hoy?! ¡¿Qué vamos a ver hoy?! ¡¿Qué vamos a ver hoy?! Eh, pues... bebé ...no, no, no, no... A ver, explicamos el juego de hoy, explicamos el juego de hoy. Explicamos el juego de hoy, mira, tenemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Has visto algo? ¿Sabes lo que? Sí. ¿Te lo explico otra vez? Son 6 bebidas. ¿Cómo? 6 bebidas. No, yo solo he dicho. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya. Son los números. Ah, amigos, no sabía contar. Ah, pues es guay ahora, ¿no? Claro, tienes 9 años ya más de chula. A ver, tenemos 6 bebidas. Aquí tenemos vasos. Sí, estoy diciendo lo que todo el mundo está viendo, que sí, ¿sabes qué? Vale, sí, estoy explicando los... ¿cómo se dice? Los números. No. Lo obvio. Encima vas de listas. O sea, tú vas de sobrar. Tú no sabes decir todo. Eso, estoy diciendo lo obvio. Y aquí tenemos... una cañita. También es obvio. A ver, es que estoy explicando. No me dejas explicar el juego. ¿Qué le he hecho? Chicos, poned en los comentarios que qué le he hecho. ¿Y es de guay? A ver, vuelvo a empezar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos 6 bebidas, ¿vale? Y aquí tenemos unos vasos y unas cañitas. ¿No? Sí. Pero ayúdame a explicar. Entonces vamos a tirar el lado. Vamos a tirar el lado. El que le toque, le pone el antifaz. Eso, el que le toque, tiene que sacar lo que hay dentro, echarlo aquí y el otro se lo tiene que beber. Y tiene que saber... Pero tiene que hacerlo con el antifaz y la música para... Con los ojos tapados y eso sí. Tenemos preparado un antifaz. Y tenemos preparado nuestros super cascos aisladores de momento que no te enteras de nada. ¿El qué? ¡Papá, no grites! Ah, vale. Entonces, con esto, el otro tiene que echar la bebida y tienes que adivinar qué es. Supuestamente nos han dicho que son bebidas muy raras. Sí. Pero bebidas que nunca hemos probado. Ya. O sea, supuestamente son bebidas que nunca, nunca, yo creo que ni tú, ni tú, ni tú, ni el que estás... Tu hermano, tu hermano tampoco la has probado. Y tu amiga la que está en la tuya tampoco. Que por cierto, tu amiga, tu tablet meón. A ver. ¿El qué? Quiero empezar. Los menores. No, venga, mira, tiramos. Vamos a poner esto aquí así, más pegadito. A ver, tenéis para elegir, ¿qué preferís? Los dados pequeñitos, que son estos. Los grandes. O los grandes de colores, que hacen así, y alumbra. No, no se come, no se come, no se come. Es que así no sabe, mira, así sí. No se come, papá. Alumbra. Papá. Es algo, va a ser el tuyo. Este para ti. No, este para ti. Yo quiero azul, yo quiero azul. Venga. Este es mío. Vale. ¿Con cuál es mejor, con esto o con este? Con este. David, que no juegue. A ver, no pongas eso en los comentarios. ¿Tú primero? Sí. Dápate los dos. Mira, hacemos una cosa, tiramos. Ah, no, ¿ves? ¿Pero qué estamos haciendo ahora? ¿Esto para qué es? Tomar al juego. Sí, pero el dado ahora para qué es. Ah, para saber quién empieza. A ver, que no, no, no. No, no. Vamos a ver, el que saque el número más grande gana. Vale. Venga. ¿Cómo lo voy a enterar? Que sí, que vale, que bien saque el número más grande. A ver, es que me he puesto antes el de esos enlazadores ese y me he quedado como sordo. Cuatro. Seis. ¿Me saco cuatro? Ya un seis. No, espérate. No, no, repetimos. Como hay que usar la super cámara para que ellos ven que me entra un pan y cartón. Ahí va. Venga, lo tiramos a la de tres. Sí. Venga, una, dos y tres. Tres. ¿También ha ganado otra vez? Sí. Venga, a ver. La parte de los ojitos. Entonces, ahora yo me capo los ojos, ¿no? Sí. Vale. Me pongo los casquitos. Me pongo los cascos con música. ¿Ok? Mira, tiene música. Mira, escucha. ¿Se escucha? Vale. Venga. Yo le pongo los cascos. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha la música, Diego? ¿Se escucha la música? No. ¿No? Ahora sí. ¿Tú escuchas la música? ¡Sí! Pero es que no quiero que la escuches. Vale. A ver. Bueno, chicos. Venga, ahora, espérate. ¿Ahora qué hago? Nada, quédate quieto. Pero tendría que tirar el dado, ¿no? Que no, que lo tiro yo. No, yo lo tiro. Y el que me salga es el que tú coges y preparas. Claro, ¿no? Pensé que lo tirabas tú y que te tocará. Pero entonces la suerte tuya no es mía. Al que esté con esto es el que... No, 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 no. El que esté con... A ver, supuestamente debe ser el que... Chicos, el que esté con esto es el que tiene que... ¿Qué? Dime, a ver. Te digo que luego, si no, cuando a ti te toques, vamos, yo tú, yo tú y así, y luego cuando te toques ya te lanzas tú al lado. Pero entonces, si me sale algo malo, es culpa tuya, porque tú eres la que ha tirado el dado. Tendré que elegir yo con mi dado cuál me va a tocar, ¿no? ¿O no? A ver, ¿quién está participando ahora mismo en beber? Tú lo único que eres es la mano ejecutadora del... del... ¿no? De tomar el bebé. Claro, te voy tirando yo y después lo tiras tú. Por cierto, has ganado tú, ¿no? Sí. Te tocaría a ti, ¿no? A mí. Bueno, no, pero si no me tocan mal. Nadie igual. Me estás liando, venga. Sería. ¿La cámara estás grabando? Sí. Tú estás atenta a las cosas, que yo no veo nada. Venga, a ver. ¿Lo tiro, no? ¿Este es el mío o el tuyo? Sí, el tuyo. ¿El qué? El tuyo. Vale. ¿Qué ha salido? No lo puedo decir, ¿no? Aquí, ¿qué ha salido? ¿Este es mío? Sí, pero te lo tengo. ¿Este es el mío? Sí. Vale, es que lo me entero con el desensorizador este. Pero, ¿lo tengo que decir o cogerlo? ¿El qué? Que si te tengo que decir el número. No, tú prepárame esto. Entonces me ha dicho el número. Tú ahora ha hecho los señores a ellos. Tú ahora yo dices, mira, he cogido este. ¿Cuál es? Que sabe, yo qué sé. Tú eres la que tiene que saber el de qué va. Pues mira, le ha tocado un 2. Ok, le vamos a cogería. Bueno. Papá, siéntate. Que estoy aquí, que estoy aquí, por favor. Bueno, le he tocado esta bebida de... creo que es de coco, sí. No veo nada. Que todavía falta, que lo estoy cogiendo. Ah, vale. Me ha tocado, encima nos ha tocado de coco, que papá no le gusta nada. Lo odia. Que huele súper bien. Papá, no te comas lo de mi oreja. ¿Eh? ¿El qué? Que no te comas las cosas de mi oreja. No me la he comido, te quería mojar la oreja. Pues la has hecho al contrario. Cuando me quieras hablar... Cuando me quieras hablar, hazme así. Vale. Que no me has chupado la oreja, has hecho al contrario. No, he hecho así y luego he hecho así. Ay, qué asco. Que no. Laura. ¿Me he hecho la bebida? Sí que estoy aquí. Bueno, a ver, ¿me das la bebida o qué? Que ya vamos aquí, estoy esperando mi bebida. Ya le voy a poner la pajita, le voy a poner la bebida. ¿Ya me ha echado? No, me falta echársela. No huelo. Lo voy a probar primero. ¿El qué? Lo voy a enterrar, lo voy a enterrar. Estoy aquí ahora mismo cuando estuviera solo, cuando estuviera solo. Sabe súper raro a agua con algo. Papá, esto no va a saber lo que es. Mirad el color, ¿veis chicos? Es como agua. Toma, prévalo. No, 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 avísame, hazme así. Que asco. ¿De qué es? Está fresquito, eso sí. ¿Estoy chillando? Sí. Ya te lo puedes quitar. ¡Chichillando! Que sí, que ya te lo puedes quitar. No, todavía no, no. Ah, ¿ya me lo puedo quitar? Sí, creo que sí. Bueno, a ver, apagando. ¿Qué crees que es? Pero no me puedo quitar esto todavía, ¿no? No. A ver. A ver. Esto es la bebida que me ha tocado, ¿no? Sí. ¿Y tú camina a qué sabe? Sí. Fatal. ¿Sabe fatal? No, pero ¿qué sabor es? ¿Tiene color? Ehm... ¿O es transparente? Es transparente con un poquito de amarillo. Huele a chuche. ¿Chuche? Mmm. ¿Dejole la lata? No. Huele. Pero vamos, yo sé a qué sabe y no me gusta nada. ¿A qué? ¿Te digo de qué? ¿De qué? De coco. Sí. ¿A qué es de coco? Sí. ¿Sabe a yogur de coco? Es esto. Está asqueroso, no me gusta. ¿Pero qué es? Le he probado sabe a agua con coco. Which authentic mancha macotí coco. Es té de coco, ¿no? ¡Ah! Es que es té! Claro, pues es té de coco. Es té de coco. Es té de coco. Por eso sabe tan aguado. Porque sabe como a leche de coco. Pero como por agua. ¿Te gusta o qué? Se puede gustar a ti el coco. Me gusta el yogur. ¿Qué número era este? El 2. ¿Este, no? Sí. Esto fuera. Vale, tenemos esta que ya la hemos probado. Vale, te toca a ti. No, tira primero el dado, ¿no? Usted, señorita. Bueno, tendré que no ver el número, ¿no? Ah, vale, venga. A ver, tira el dado. Dame los cascos. Es verdad. Los cascos insonoriz... Sonoriz... 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 Ahí. ¿Sabes dónde está el play? Ahí, perfecto. Eh, no... No sé dónde está. Aquí, pero si son tuyos los cascos, ¿cómo lo vas a dar el play? Ahí. Ahí, venga. Espérate, espérate. Ahora hacerlo con la super cámara. A ver. Señorita. Señorita. ¿Qué? ¿Dónde está? Aquí. No va de mirar, ¿eh? Tira usted el dado. Supuestamente yo creo que esto es el uno. Sí, esto será el uno. Vale. Ya está, al lado ya. Esa parte ya está hecha. Vale, el uno. ¿Qué nos tocará en este? Turururururururururururururururururur. ¡Eh! ¿Me escuchas? ¿Qué? Nada, a ver, esto no le va a gustar seguro, no le va a gustar ni a mi, vamos a probarlo. ¡No lo que es! ¿Qué? Lo estoy echando ¿vale? Vale. Toma, pruébalo. ¡Pruébalo! ¿A qué sabe? ¡A nada! ¡No hay nada! ¡Muy bien! ¡Estamos contigo compañero! Venga, a ver. ¡No de golpecitos! Que me molesta. ¡No de golpecitos! A ver, vamos a echar perna. Venga, empezamos con este. ¡Hala por huele! Vuelve súper bien. ¡Uy! al principio, espérate, te lo bebe, te sabe bien, te sabe super bien y de repente te sabe a cerpe, pero a cerpe como mojado, como cuando llueve, pues igual, cosa más rara, si esto es para untarte con el cuerpo, no así? Ya, sin la mano, no, o se toca, venga bebe, bebe, pero bebe, sabía la gominola esta que sabía césped, pero está, es verdad, te quito esto, venga, lo paramos, a ver, no, no te lo quites, no te lo quites, no, no es césped, a ver, no es bebida de césped, como va a verse bebida de césped, te imaginas, bebida de césped, como cuando te lo cortabas en la mañana, a ver, que no, escucha, a ver si no me escucha, a ver, pero otra vez, venga, al principio está bueno, es como aloe vera, de aloe vera, de aloe vera y a césped, bueno, es de aloe vera, has fallado, oh, que mal, era de coco, que dices, ese ha sido el que yo te he echado, pues así, se te ocurrió decir aloe vera, no podía ser, con sabor a césped, y el césped sabe aloe vera, yo que sé, como era otra planta, bueno, huele a crema, huele a las cremas de aloe vera, tío, o tú me has estafado, a ver, venga, siguiente, venga, me toca a mí, me toca a mí, no, venga, a ver, ya hemos 22 minutazos, pa esto, a ver, venga, ya va para dictarlo puesto, venga, los cascos, ya vamos a preparar el coco, música, tiro el dado, mi no era, este es el rojo, este es el naranja, no, ese es el rojo, ah, bueno, pues el rojo, ya, sí, este es, bueno, el chico le tocó el 5, ah, que rico, tiene que estar rico, vamos, papi, no perrees, lo haces perreando, papi, le ha tocado de sandía, la vida, ya, voy a llevar a告诉arse, papi, no me des, lo quita esta manita, eh, no, lo pudo esto, ¡ay! Me he enojado, me eché un poquito de daño, pero bueno, voy a probarlo porque es de sandía y esto a mí me encanta la verdad. Voy a bailar con mi nuevo amigo, a ver, es mezcla entre el helado de sandía y agua. ¡Uy! Me llaman. ¿Qué haces? ¿Sí? Papi, ¿sos tú? No, no puedo. Estoy grabando. Luego te llamo. Vale. Adiós zapatillas. ¿El qué? Ese era tu zapato. ¿El qué? Con lo que estás hablando. Estaba me duele el pie. Me duele el pie. Hay algo que nunca te había dicho, Landa. ¿Qué? Yo soy tu padre. Lo sé. Bueno, aquí, ¿qué pasa? ¿Ya o qué? Lo estoy echando. ¿El qué? La bebida. ¿El qué? La bebida. ¿El qué? La bebida. Vale. Bebe. Bebe. Dime. Bebe. ¿Allá? No quiero conocer a tu papá, que sí que se me van a matar. Loco por ti. ¿Cómo decirle que estás por mí? ¡Papá, bebe! ¿Cómo decirle a tu mamá? ¡Papá, bebe! ¡No lo compras! Si supiera dónde te voy a besar. ¡Uy! Toma. Ya no lo quiero, que lo tienes que coger tú. Bebe. ¡Uy! ¡Este es fácil! ¡Este es muy fácil! ¡Déjamelo leerlo! ¿Me puedo quitar esto? Que si no chillo, creo. Sí. ¡Uy! ¡Qué amargo! Saba el final. ¿Qué? ¡Sí! ¡El otro! ¿Qué me lo voy a leer por la nariz? ¡E-J-J! ¿Eh? ¡E-ERA? ¡E-ERA! ¡E-ERA! ¿Este se lo que es? ¿Qué es? ¿Pero es como amargo? Pero es. Es como amargo, pero es esa wasandía. Es que es de sandía. Sí. Esa wasandía pero rara. Es de lo del... Ah, porque este también. Té también. Pero no es sandía, es watermelon. ¿Qué número ha este? El cinco. ¡Eh! ¡choca! Mira que color no es raro, parece que tiene el color de Nesquid. Si es raro, huele a chuche, mira, te saco un ojo, te saco un ojo, que te paso que mi padre me saco un ojo de pequeña haciendo un video con una cañita. No me gusta. ¿Te has probado? Si, no me gusta. ¿No te gusta? Sabe como es mezcla del helado de sandía con agua. ¿El helado de que? De sandía con agua. Ah, vale, el helado de sandía. Vale, esta aquí. Venga, te toca. Dame las cifas. Me tengo cargando pa' hacer. Esta es tontería. A mi me gusta. Lo estoy pasando bien. Siéntate bien, señorita. Que al final se cae usted. Es terminado. ¿Cómo usted? Toma feita. Guau. Ah, si. Haz una cosa. Estará parados. A ver. Vale. Tienes que hacer. No. ¿Qué? ¿Qué? Guau. Guau. Cardassian. Y el Cardassian también. Venga, a ver. Tírala, señorita. Uy, mira como el de Regresa al futuro. Tú no sabes quién es. Porque está muy alto. Me voy a romper los oídos. Porque está muy altito. No vale, ha vuelto a sacar uno. Tiene otra vez. Seis. Eso sí vale, ¿no? Sí. Queda el seis. El... Cuatro. Y el tres. Venga. O sea, aquí ya está mal. Vamos a gastar una hora con vosotros. Pero mejor no. Vamos a volar. ¡Hala! Se ve un 3D. Mirad, se ve la mano como por fuera. Qué raro, ¿no? Seis. Aquí tenemos el seis. ¿Qué vendrá en el seis? ¿Qué será esto? ¿Le gustará a Laura? ¿No le gustará? ¿Será? Un mojón. Y aquí tenemos el seis. No, ¿cómo se dice? Decenas de millas. El seis. ¡Bum! Esta a la hora no va a gustar nada. Pero nada, nada, nada. Mira. Esto, esto me hace gracia. Esto me hace gracia. Mirad, que cara de asco va a poner. Va a hacer... Se sube y tocar. Esto me hace gracia. Mira la fumita. Mira la fumita. Mira la fumita. Mira la que te da fumita. Que no toque. A ver. Venga, ya está. Ya está. Vale. Aquí. Sin tocar. Venga. Toma, venga. Que asco. Venga. No te toca. Venga, abre. Venga, acércate. Mira para abajo. A ver. Nos hemos quedado sin batería. En el móvil. En el móvil. En la cámara. A ver. Se ha quedado sin batería la cámara. Así que... No me sé por dónde he quedado. Yo sabía... Bueno, la has probado. Pero no te ha gustado. Pero todavía no habías dicho lo que era. Estoy diciendo que todavía te la habías probado. Pero que no ha salido decir lo que es. Pero como no sabemos si se ha cortado. Tienes que probarlo otra vez. ¿En serio? Sí. Acércate bien. Pruebalo. Sorbe, sorbe, sorbe. Sin miedo. Sin dolor. Sorbe, sorbe. Esto está muy rico. Vale. ¿Qué es? Te hace un montón que no veo esto. No lo sé. Es que... Qué mal sabor te deja en la boca. Esto es... ¿Cómo la gente puede beber esto? Que hay gente que no sé si... Lo he dicho antes, pero no sé si se ha cortado. Que la gente se bebe con ginebra. Con ginebra no, eh. También lo ha dicho André Mito. Con ginebra no, eh. Cosa más... Que no puede gustar esto. Decían que era uno para el estómago. Esto... Te quito esto. Un segundito, ¿vale? Vale. Vale. Ya. ¿Quieres que sabes qué puede ser o no? No. No. ¿No? ¿No te imaginas nada? No. ¿Tú crees que nada puede ser? No. ¿A qué te sabes tú qué sabes? Algo. ¿Te has asustado? No. ¿Te explotó un globo al lado? Ah. No. ¿A qué te sabes? ¿Qué? Descríbelo. Amargo. No me entero el qué. Amargo. Sí. Asqueroso. Sí, se puede decir asqueroso. Eso no es una palabrota. Y ya. Amargo y asqueroso. Sí. ¿Quieres saber lo que es? Sí. Vale. Quítate la... Re. ¿Te acuerdas lo del cole? Sí. Que Laura me decía, papá, hoy estoy aprendiendo las palabras... Tónicas. Y yo decía, tú no lo has dicho cuando... Porque la profesora dice, vamos a aprender la tónica. Y yo le dije, tú no dices sueps. Porque en mi época como decíamos tónicas, tú no decíamos sueps. Tónicas, sueps. Ah, vamos. Tú lo beben, yo lo sé. Es que está súper amargo. ¿Quieres beber agua? No. Tienes que esperar. ¿Quieres beber... ¿Sandía? Me gusta el aloe vera. ¿Coco? ¿Aroe vera? Creo que ese es coco, ¿no? ¿Este es aloe vera? No, este es el aloe vera. Esta era. Esa es la tónica. No, 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 no. ¿Y si lo mezclamos? ¡Ala! Luego lo mezclamos. Pero yo no puedo... No, sí, sí pruebe, sí pruebe, sí pruebe. Venga, siguiente. Me toca a mí. Quedan dos, ¿no? Dos. ¿Lo hacemos con dado todavía? Sí, ¿no? Sí. Venga, vamos a hacer de otra manera. Tira tú el dado. Tiro yo el dado. Y el que salga, pues le toca uno cada uno. Bueno. Cinco. Dos. Dos. Cinco. Primero alumbra. Seis. Seis. Cuatro. Para ti el cuatro y para mí el tres. Espera. Y empiezo primero. Empiezo esto. Me toca a mí, ¿no? Me toca a mí. Sí. Venga, me toco estos. Los cascos mágicos. Y ve preparando, a ver qué me ha tocado. Venga. Acuérdate, acuérdate de que tienes que abrirlo aquí y enseñarles. Sí, es esta. Eso, vale, vale. ¿Qué es esto? Mira. Don Goye. 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 Creo que es cerveza sin alcohol. Así que asqueroso. Papi, si no lo puedes ver, ¿cómo es que vas a jugar con el niño? Tiene un color súper raro. Esto está asqueroso. Sin probarlo, ¿eh? Mirad. Muele bien. ¿Lo voy a probar? ¿El qué? No. ¿Lo voy a probar? Ahora sí me acabo de grabar. Hay un rayo de luz. Rayo de luz. Hay que bailar reggaeton. Mis ojos en el que baila reggaeton. Papá, ya bebe. ¿El qué? Bebe. Bebe. ¿Qué es esto? Está amargo, ¿no? Ya. ¿Puedo quitarme esto? Sí. ¡Hala, qué amargo! ¡Hala, qué amargo! Me he pegado un sorbón muy grande. ¿Un que amargo? Ah, ya sabes qué es. ¿Qué? Te digo el porqué. Esta bebida la bebe de la abuela en carne. Ah, sí. Mogollón. Bueno, ahora no. La bebida es joven. Siempre que iba decía... Te la digo lo que es porque... Lo sé porque ella se lo pedía y yo lo probaba. Y la tonica también me pasaba que lo probaba. A ver, pequeño siempre prueba lo que tus padres se piden. ¿A que sí? ¿A que vosotros lo hacéis? Ya. Tú lo haces también. Y sabe a Coca-Cola al principio. ¿Qué dices? Sí, pruébalo. No, yo lo he probado. No, pero piensa en Coca-Cola. Piensa en una Coca-Cola. La Coca-Cola cuando no tiene gas. Piensa en la Coca-Cola. Mira, débelo. Y ahora como te sabe un poco a Coca-Cola y luego amargo. Mira, pruébalo. Lo he probado de la lata. ¿No te notas al principio dulce como Coca-Cola? Para el principio... Vale, esto es bitter cas. Bitter cas. Bitter cas. ¿A que es bitter cas? Sí. ¡Eh, punto para mí! Sin alcohol. Sin alcohol? Bitter cas sin alcohol? ¿A mí eso me sabía Coca-Cola? ¿El rojo o no? Mira, no me acordaba que era rojo. Fíjate tú. El rojo. Es un rojo muy bonito, la verdad. Venga, te toca el tuyo. El tuyo. Ponte esto. No, hay que aguantarse con este sabor. a mi no le coles eso, a mi no le coles eso, miren me gusta esta jafa la 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 ah para que se diera perdon venga ahí, la toca oiste esto con Aula, a ver que será ah, este tiene que estar bueno, mirad lo que es, este tiene que estar bueno seguro, a mi esto si me gusta y me gusta ponerlo a la sopa, a ver este yo creo que este Laura si lo va a descubrir como teniendo todo ahí, escucha escucha, como mola abrir lata ¿tiene color? estoy diciendo tiene color y lo estoy mirando con gafas con rojo y azul, pues no le veo el color no, mucho color no tiene, es como... como gris, color rato ala huele, huele vamos, como si hubiera metido un agua, como cuando llueve también el sitio donde le he plantado eso a ver, por ahora todas las que hemos probado están feísimas, está fea y digo porque, porque tiene gas y no le pega nada a ver, te suena el sabor, vale, pero está bueno o está feo? está bueno, no es como cuando el abuelo me da la hierbabuena el que? es como cuando el abuelo me da la flor de hierbabuena, pero con un poco de gas a ver, es que el abuelo tiene una planta de hierbabuena y siempre que van arriba a las botellas le dice toma, prueba esto, se lo lava y ella se la deja en la lengua y va a chupantola entonces, que le queda el saborcito, que lo he hecho yo también, que no sirve en el campo en el campo o a las piedras sabe a hierbabuena con gas no me he enterado el que? sabe a hierbabuena un poco amarga con gas sabes lo que? que es? cuídatelo bebida de hierbabuena ha visto? mira teníamos bebida de coco, es rara yo nunca, bueno esta tan rara no es pues a mucha gente le gusta la bebida de hierbabuena que normalmente la hierbabuena es en chicles, no? si caramelos de chicles, caramelos la comida si la comida esto? peter k, que esto lo de mucha gente esto que es? de sandía té de sandía unos rarillos esta es muy tipica de mucha gente, sobre todo los que le gustan la quinebra pero y esta también es rara y mira tiene hielo si ahora es verdad vale de todas las que hay a ver, a vosotros cual os gusta? bueno ahora tenéis la curiosidad de a que sabrá esta, a que sabrá esta, a que sabrá esta todas marismas no os compréis ni esta ni esta si tuviera que elegir una yo esta yo me bebería o la de sandía que no, a ver no sabe mucho pero es la mejor o esa parece que luego usaba césped abrolo tan rico el zésped tan rico el zésped tu favorita es esta no, que asco que va, a ver que va ya que va ya ya no se miraron ah, vas a beber agua bueno pues ya está ya hemos echado la gracia hoy hemos abierto un montón de lazas hemos probado a ti que te ha parecido? cual? te ha parecido gracioso? si a mi no estoy aburrido es que las bebidas son asquerosas madre mía es que no se a mi no me ha gustado así ninguna de especial a mi tampoco me esperaba por ejemplo me esperaba que esta esta no esta no esta no esta te pensaba llevar a estar buena si, yo también la buena ha pasado de que voy a estar buena bueno chicos, eso cual es vuestra bebida que queréis probar cual creéis que es la que está más buena? para mi ninguna ¿pateis? ninguna así que no olvidéis esa no ok dad like y y suscribiros al canal ok suscribiros al canal como? suscribiros al canal si te agarras aquí suena más fuerte ya se sube el volumen ahí suscribir no olvidéis dad like y suscribiros al canal adiós voy a hacer una cosa ah no no, espérate hay que hacer una cosa si, 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 ahora te voy a terminar cogemos un vaso cada uno yo quiero probarlo un vaso coge 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 un vaso mira pero yo lo voy a hacer igual mira 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 yo lo voy a hacer igual mira esto que era? tiene más buena tiene más buena esto que era? esto que era? no Peter Cash Peter Cash este que era? no lo probas todavía? no lo probas todavía? no lo probas todavía? no lo probas que te mola como lo he echado? eso era la tónica eso era la tónica? no lo sé yo tú ya sabes hacer esto o no? sin llegar a beber? si si pones el dedo lo aguantas y lo guardas ahí igual me falta molestia me falta el de sandía y me falta y me falta y eso este removemos bien y lo tiramos no? no lo vemos? si que te falta? échalo con los pasos más cómodo si quieres no? no? la marca ni también échalo con los pasos vale he hecho eso que está moliando esto te falta ¿qué es? fina explota mmm tónica mmm sandía mmm no sé qué esa ya la hecha tónica te falta este te falta estos no? no este lo he echado y este vale bueno para remuevelo porque a mi me ha salido más grande que a mi porque has echado más mira pero el color es igual venga a la de tres una dos y tres no es ni malo ni bueno pero es raro me sabe a este con tónica estos son los dos más fuertes los demás no saben sabe a este con este verdad? ni a hierbabuena a ver pero un poquito más de hierbabuena no pero un poquito más de sandía esto tiene una buena esto tiene una buena con menos con menos ¡Hala! pruébalo con más sandía como tengamos covid muy bien muy bien está buena ¿a que sí? con más de 10 es la tónica lo que no me gusta pues yo se alta oh pipi 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 a ver voy a hacer pociones con estas cosas ¿te haces pociones? sí con esto no no lo vamos a ver no es que no soy sabe fatal me siento de ti te lo pasas de ti ni te quedes junto a mi ni el salto aquí con nuestros hijos voy a recubitar me gusta te llevar yo te lloraré te lloraré y me volaré te lloraré te lloraré naima 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 si estás triste búscame en Youtube yo te animaré yo te alegraré haciendo juegos para ti mi única ilusión es entretener que lo pases bien y te quedes junto a mi sin ti ¡Suscríbete al canal!